Una vez como antes, el mundo ya giró, pero los periódicos ya cambió. La venta de la esquina, hace un mes cerró, el tiro ferico a Costa Rica se ganó. Yo no me voy a ganar, Nicaragua es mi lugar. Aquí me voy a quedar, no se vayan, somos ni gas, nos quieren en Costa Rica, ya no digan la vida. Aquí somos de acá, chivas, no se vayan, somos ni gas, no nos quieren en Costa Rica, ya no digan la vida. Aquí somos de acá, chivas. Me dicen que el país logra progresar, como queremos cambios sin movernos ni ayudar. Ahora es el momento, de todo aquí te cambiar, aquí en cualquier lado en tu país debes confiar. Yo no me voy a ganar, Nicaragua es mi lugar. Aquí me voy a quedar, no se vayan, somos ni gas, no nos quieren en Costa Rica, ya no digan la vida. Aquí somos de acá, chivas. No se vayan, somos ni gas, no nos quieren en Costa Rica, ya no digan la vida. Aquí somos de acá, chivas, eso es todo.